Tengo que seguir Lo que yo empecé Ya estoy cansado Pero ya lo haré Tengo mi fuerza Pasada aquí Pronto verá Resurrecciones En el mundo ¡Oh! 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 No pase aquí Oirán mi voz Les tire mil cosas Del mundo de hoy Tengo mi fuerza Pasada aquí Pasada aquí Pasada aquí No Jordan No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!